Tan dentro de mí Yo he buscado vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino, su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizá Buendolín Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Yo aún podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas de mí Le he pedido al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriendo te oír Y el murmullo del viento Le he oído decir Buendolín Buendolín Gracias por ver el video